Este video es power by ranger Este video es power by ranger De igual manera detrás de cada una de las perillas podemos encontrar iluminación LED color azul Vamos a apagar un poco las luces para que puedan observar la iluminación Aquí podemos observar la iluminación completamente azul Disminuimos la intensidad Completamente apagado Encendemos Y podemos observar detrás de cada una de las perillas la iluminación en color azul De igual manera se le instaló en la parte de atrás un switch para encender y apagar el amplificador Recordemos que este radio tiene un pequeño amplificador en la parte de abajo del mismo Este es el Galaxy DX94 HP Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir si es que te gustó Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima